Aquí en mis manos tengo el Redmi Watch 4, este nuevo reloj inteligente de Xiaomi de la serie Redmi que tiene características súper interesantes como por ejemplo viene con HyperOS ya de fábrica así que si quieres tener este unboxing junto conmigo y estas primeras impresiones pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este vídeo Y como te dije al inicio vamos a hacer este unboxing juntos del Redmi Watch 4 el cual viene en una caja completamente blanca salvo el reloj en sí que viene a color y también la marca de Xiaomi Una de las cosas que podemos ver es que no viene con relieve así que eso no es ningún problema y vamos a ver algunas de las principales características que quiere resaltar Xiaomi como por ejemplo que tiene una pantalla súper grande y también es AMOLED Otra de las características es que soporta GLONASS o tiene un sistema de GPS También viene con un marco en aluminio y soporta llamadas vía Bluetooth Esto es bastante interesante ya que puedes contestar las llamadas directamente desde el smartwatch Una batería de larga duración que según la página de Xiaomi te puede durar hasta 20 días Esto si es que tienes todos los sensores deshabilitados y también tiene sensores para que puedas hacer tus deportes favoritos Creo que no viene nada más en sí Por aquí otras de las características que no lo vamos a leer ahora Así que ahora vamos a abrirlo rápidamente Abrimos esta cajita de Xiaomi Por aquí viene un código QR No viene nada más en la parte superior Lo ponemos por aquí o mejor por allá Y aquí está el reloj en sí Chicos y hay una característica bastante interesante en el reloj Así es como viene Y es que tiene... No sé si se logra ver por aquí Vamos a tratar de enfocar Creo que ahí está enfocado Tiene una perilla Una perilla, una coronilla, un perno Que gira Ahí ustedes lo pueden ver Está girando Y es funcional Quizás no es 100% funcional Pero sí es funcional Xiaomi ha metido cariño ahí Y también puedes pulsarlo Se pulsa y también puede girar Así que está bastante bonito También hay nuevo diseño en correas Vamos a sacar ahora estos plásticos que viene protegido Si lo ven que los plásticos están un poco arrugados O un poco usados Chicos es que este es el segundo unboxing que estoy haciendo Yo ya lo he abierto Lo estoy utilizando Voy a ser sincero con ustedes Y déjenme decirles que está bastante bien este smartwatch Por el precio que tiene Aquí está Ya está sacado Vamos a prenderlo ahora sí Vamos a presionar el botón de encendido Por aquí lo mantenemos presionado Y en el caso mío ya va a estar configurado chicos Ahí ustedes pueden ver Aparece el logo de Xiaomi Y como pueden ver También aparece HyperOS Porque este dispositivo viene con HyperOS Ya viene de fábrica Así que súper chévere por eso ¿Qué más tenemos aquí en la caja? Vamos a sacarlo Por aquí tenemos Nos menciona el cable Abrimos por aquí Y efectivamente aquí tenemos el cable Para que podamos cargarlo USB tipo A A un pin magnético Bueno en realidad dos pines Pensé que iba a tener una base circular Sin embargo no es así Xiaomi está reduciendo gastos Para darnos una mejor experiencia En este caso ya podemos contestar las llamadas directamente desde el reloj Algo más que viene por aquí A ver solamente un librito que dice Manual del usuario De esos que nadie lee Metemos nuevamente por aquí Y cerramos Eso sería todo Cerramos aquí Y vamos a cerrar nuevamente aquí Esta es la cajita Y ahora lo que nos interesa es el reloj en sí Vamos a prenderlo Y ahí ustedes lo pueden ver Cuando presionamos una vez más Voy a presionarlo Entramos al menú Y aquí es donde la coronilla va a funcionar Ahí ustedes lo pueden ver Está funcional Como les dije no es 100% funcional Pero sí está en varias de las opciones funcionando correctamente Recuerden que este dispositivo cuenta con GPS Además puedes reproducir tu música Una de las funciones que a mí me gusta bastante Es esta de la linterna Porque en las noches de verdad chicos Que es súper funcional Miren ahí tiene otra opción Para que esté parpadeando Una función bastante interesante Nunca lo había visto en otro dispositivo O en otro reloj inteligente Que la linterna sea de esa manera Pero bueno Para pedir ayuda a lo lejos Creo que está bastante bien La pantalla ahí ustedes pueden ver los marcos Voy a deslizar Son marcos relativamente gruesos Sin embargo la pantalla sí que es bastante grande Ya que cuenta con una pantalla Ya que cuenta con una pantalla de 1.97 pulgadas Eso es bastante grande Por cierto es AMOLED Y algo que quizás no les he dicho Es una pantalla que corre a 60 Hz Así que va a ir súper fluido Recuerden que anteriormente venían con 30 Hz Sin embargo ahora a 60 Hz Ya el dispositivo se siente fluido Además que ya viene incorporado con HyperOS Si tienen alguna pregunta Como por ejemplo Fer Zavala ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos a la luz del sol? ¿Se va a seguir viendo? ¿O ya no se va a ver la pantalla? Pues la pantalla chicos Tiene picos de brillo de hasta 600 nits Así que para ser un reloj inteligente Creo que va bastante bien Tiene esferas súper interesantes Que además tú vas a poder cambiar Desde la aplicación La batería de este dispositivo Es de 470 mAh Así que es súper chévere Porque recuerden que en dispositivos wearables No necesitamos mucha batería Como 5000, 5600, 4700 Y además al ser la pantalla bastante grande Miren podemos tener el control Aquí abajo de la música La alarma Y también poder ingresar a un temporizador Que lo podemos personalizar Si es que no encontramos la hora Que nosotros deseamos Además también tiene una alarma Y una alarma que en este caso Va a sonar y no solamente vibrar Ya que si no se dieron cuenta Vamos a enfocar por aquí Creo que ahí se logra ver Por aquí tenemos un micrófono Y por aquí tenemos el altavoz Eso significa que vamos a poder hablar Y vamos a poder escuchar directamente Desde el reloj Sin necesidad de sacar el teléfono Así es como viene Una de las cosas que me llama la atención también Y que no me parece muy cómodo En estos días que lo he estado utilizando Es las nuevas correas Y cómo están hechas Y es que para poder abrazarlo en la muñeca Es bastante diferente A lo que estábamos acostumbrados Es que primero tenemos que ingresar Esta parte de aquí Y luego asegurar de esta manera Ahí Ya ven como si Ya ven como si es difícil Y una vez que aseguramos Ya podemos poner La otra abrazadera En la correa Del reloj inteligente Y así es como quedaría Siento que queda bastante seguro Eso sí Queda bastante seguro Sin embargo al comienzo Puede ser un poco complicado Hasta que te acostumbres A poner de esta nueva forma Como Redmi Ha implementado En sus relojes inteligentes Por lo demás Va bastante bien El peso del dispositivo Solo del reloj en sí Es de 31 gramos 0.5 Súper ligero No vas a sentir Nada pesado La altura del reloj Es de 4 centímetros 0.7 Mientras que lo ancho Es de 4 centímetros 0.1 Si quieres saber el grosor Ahí lo puedes ver Es de 1 centímetro 0.05 Así que Súper delgado No se siente mal A la mano Así que vamos a intentar Ponerlos E insisto Esto no es tan fácil Como parece Luego podemos poner Este primero acá Y luego Este otro segundo Y así es como se ve En la mano Siento que en una muñeca Un poco más gruesa O un brazo más grueso Se va a ver bastante bien Pero si tú tienes Un brazo o muñeca Un poco delgada Quizás se vea Un poco tosco Un poco robusto De todas maneras Siento que no se ve mal Ahí está Bastante bonito Para que puedas ingresar A todas tus aplicaciones Que el dispositivo tiene Si deslizas de la parte De arriba hacia abajo Vas a encontrar Las notificaciones Y si de abajo Hacia arriba Vas a encontrar Todos los toggles O accesos directos Además puedes ingresar Directamente a tus contactos Y realizar llamadas Desde este mismo reloj Recuerda que presionándolo Vas a ingresar a los menúes Y además tienes Accesos directos Deslizando izquierda a derecha O derecha a izquierda Sin ningún problema Además es configurable Directamente desde la aplicación Creo que se ve bastante bonito Ahora si voy a quitármelo Para poder ver un poco Acerca de la aplicación Y es que la aplicación Que nosotros vamos a necesitar Es la aplicación Que lleva por nombre Mi Fit De todas maneras Te va a aparecer en el reloj mismo Tan pronto como lo prendas Vas a conectar el dispositivo Aquí lo voy a emparejar Por bluetooth Conectando Y como puedes ver Finalmente sale conectado Una batería de 48% Y además puedes gestionar Las esferas Que por cierto Hay varias esferas aquí En el catálogo de Xiaomi Hay algunas bastantes bonitas Aunque eso va a depender Del tipo de gusto Que tú tengas Mira Lo podemos poner por ejemplo Este modo clásico Solamente tendríamos Que darle tap aquí En aplicar Y esperar que esto Actualice del 0 al 100 Que por cierto No se demora casi nada Como tú puedes ver Ya está en 70% Súper rápido Y finalmente te va a aparecer Aquí en el dispositivo Y así es como se ve Wow Se ve súper bien ¿No? Súper bien Realmente se ve súper bien Cualquier persona que lo vea Va a pensar que es un reloj clásico Sin embargo cuando tú ingresas al menú Te vas a dar cuenta Que es un reloj 100% digital 100% actual Y además inteligente Que puedes medir Todas las opciones de salud Como monitoreo de sueño Ritmo cardíaco Todas esas configuraciones Y esas mediciones Las vas a tener aquí En el reloj Y también en el celular Recuerda Te mide el sueño Te mide el ritmo cardíaco Te mide los pasos Te mide la caloría Te mide si estás en movimiento Las veces que te levantas El oxígeno en la sangre El estrés Y además te da puntuaciones Súper interesantes Como el Pipe Para que puedas tener Todas tus mediciones En un solo lugar Y aquí también De todas maneras Vas a tener todos esos menús Como por ejemplo El ritmo cardíaco Ahí lo puedes medir También puedes medir el estrés Creo que es por aquí Puedes medir el oxígeno En la sangre Aquí puedes comenzar A tener los datos La hora de irse a dormir También puedes ver La respiración Etcétera Tienen varias funciones Súper interesantes Que lo veremos En un video más detallado De momento me quedo así ¿Qué les parece Esta nueva opción de Xiaomi O específicamente de Redmi El Redmi Watch 4 Que ya viene con HyperOS Y además puedes contestar Las llamadas Puedes recibir las llamadas Directamente Desde el reloj inteligente Y además Si es que no les dije Este reloj Es sumergible al agua Sin ningún problema También he probado eso Así que tú Déjame aquí abajo ¿Qué es lo que te parece? Y si tienes alguna pregunta O duda Y te lo responderé Tan pronto como sea Posible ¿Qué es lo que te parece?